Continuamos con el siguiente tema y es que fallece la madre del expresidente Leonel Fernández y es que falleció este miércoles Yolanda Reina Romero, madre del expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo Leonel Fernández por problemas de salud que la quejaban luego de haber sido sometida a una cirugía ella tenía tan solo 94 años Reina Romero fue ingresada el lunes en el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González ubicado en la avenida Brownlingon, Distrito Nacional tras sufrir un agravamiento en su salud la señora se encontraba en la unidad de cuidados intensivos UCI la dama fue intervenida en la cadera tras caerse en su residencia el miércoles 7 de este mes en la ocasión el exmandatario informó de la situación y retornó al país desde España donde realizaba actividades políticas Doña Yolanda nació el 25 de agosto de 1926 y estuvo casada con José Antonio Fernández Collado quien falleció el 9 de noviembre del año 2000 señores lamentamos mucho la pérdida de la madre de ese líder de masas del líder del León, Lionel Fernández del León, Lionel Fernández, muy lamentable esa situación perder una madre, yo quiero morirme primero que la mía yo quiero morirme primero que mi madre, Dios que me conceda eso ahí están las imágenes el programa Sosobroso lamenta mucho este pesar para el líder como lo llaman sus seguidores, Lionel Fernández Reina a 24 años ya la señora y fue un problema que se cayó de una cadera vamos a escuchar lo que dice quiero decirles que en efecto en el día de hoy en la mañana Doña Yolanda después de haber tenido una gran batalla por sobrevivir fue vencida de todas maneras ese es un amor que va a permanecer para siempre porque al fin y al cabo yo, mi hermano Darcio, toda la familia somos el fruto de lo que ella sembró así que gracias a usted por todo el apoyo que nos han brindado y gracias a todos los amigos, a todos los allegados que han manifestado su solidaridad en este momento bueno y de pena para nuestra familia Dios retiene la gloria, Dios retiene y desde allá nos seguirá iluminando con su sabiduría, con su resplanza con su dirección siempre tan atinada, tan pertinente tenemos un ángel en el cielo y ella descansa, descansa en paz y ya libre de dolor y eso hemos querido tenerla más tiempo yo le decía que tenía que esperar que Yolanda se graduara que Yolanda se casara Lamentable situación, ahí vimos también a la esposa y nuera de la fallecida Margarita Cedeño de Fernández la esposa de Leonel Fernández Reina es lamentable porque cuando usted quiere mucho a una persona cuando se va de tiempo así tenía muchos años madre de ella también porque hay personas que se convierten en familia en familia así que lamentable, lamentable la muerte como dices tú Néstor es difícil tú ver que un familiar tuyo como una madre o un padre se vaya de este mundo que algo que se va de parte de ti claro, y que nunca estamos preparados para ello nunca estamos preparados y cuando viene desprevenido eso es así, lo sentimos mucho